Ya estamos entre nosotras, y entre nosotras, no importa que tengamos a los hombres aquí de metiches, es entre nosotras, y entre nosotras vamos a discutir quién sufre más en un triángulo amoroso, la amante o la esposa, y como siempre tenemos a Jessmic Hernández, que es nuestra especialista, y Jessmic, fíjate que algo que he estado leyendo, que sí me llamó la atención, es que dicen las estadísticas que quien más va a terapia realmente son las amantes. Total, uno me encanta que comencemos de esa manera, porque no podemos evaluar el nivel de sufrimiento de una o de otra, lo que sí podemos evaluar estadísticamente, sí se han visto que quienes más van a terapia son las amantes, entendiendo algo aquí importante, no estamos viendo el amante que está por interés, sino que estamos dentro de un triángulo amoroso, en donde los tres aman, o vamos a poner que no hablemos del hombre, pero ellas dos aman. Entonces, ciertamente la mujer, y quiero que lo vean, la esposa sufre enormemente, y lo reconozco y lo sé, la esposa sufre porque tiene una cantidad de ilusiones, porque le cae de sorpresa, porque ella no eligió esa situación, sino que la eligieron por ella, porque definitivamente tiene muchas cosas implicadas, y mucho, vamos a decir que no solo un tema de inversión de tiempo, sino de ilusiones, sin embargo, a nivel social, lo que implica la amante, la amante está siendo muy juzgada, ¿por qué razón? Porque la mujer, obviamente la esposa, va a terapia, la amante va a terapia, porque todo su círculo la señala. Pero mi amor, ella va a terapia a gastar su dinero. Probablemente. Porque ella sabía exactamente en lo que se estaba metiendo, entonces el drama, tienen que dejar ese drama, porque usted sabía que se estaba metiendo, y si no sabías desde un principio, te diste cuenta. Ella ya sabía que entrando al corral iba a compartir el toro. Y decidiste, decidiste. Esa vaca sabía que entrando al corral iba a compartir. A ver, ¿puedo decir algo? Yo siento que hay un problema aquí de amor propio, de la amante, pero también hay un problema de cobardía del marido. ¿Por qué? Hay que ser valiente. Si usted está enamorado de esa mujer, dígaselo a su esposa y sea valiente de decirle adiós a esa unión. Ahora bien, hay otro problema que yo me voy más profunda todavía, espiritual, el karma. Cuando una mujer decide romper un matrimonio, una familia, no se ama y no está pensando que el karma pasa cuenta. Y algo le voy a sumar. Le cae una sal, que jamás en su vida tiene un hombre para ella sola. Pero a ver, concéntrense en esta parte. No estamos diciendo aquí quién hace más mal, quién está equivocada. Estamos tratando de pensar quién sufre más. También suprimos. También suprimos. Definitivamente. Oye, el estrés que es tener el teléfono volteado, que te llamen en la noche, no dormir, salirte al baño a conversar. Oye, es difícil. Sufren los estrés. Es difícil. ¿Saben qué pasa? Que nosotros estamos lidiando entre el amante y la esposa. Pero ya va, que también hay unos, estamos hablando de responsabilidades, pero el hombre está bien claro de que lo hace una vez, tiene graves conflictos consigo mismo y está buscando llenar necesidades a través de dos mujeres porque probablemente él no se sienta suficiente. ¿Es eso? Entonces. Ah, por ejemplo. No, lo que pasa es que los hombres de hoy en día, y hay que aceptarlo, estamos hechos unos sinvergüenzas. Pero en realidad, sufrimos los tres. El hombre, esconder el teléfono, que voy para el baño, que voy para acá. La mujer de uno empieza a sentirlo porque uno se empieza a comportar de manera diferente. Empieza a sufrir porque no sabe qué es lo que está pasando. Y la amante sufre porque quiere el puesto de la esposa. Espera, la pregunta es si él sufre más. Yo creo que sufre más la amante. ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo mal porque a ella no le están contestando el teléfono y a su toque es un plato de segunda mesa. No sabe qué están haciendo. El hombre se puede ir de vacaciones con su esposa. La esposa le puede exigir, oye, ¿por qué no me estabas contestando? ¿En dónde estabas? ¿Qué estás haciendo? La otra no tiene el derecho de exigir nada. Es que no puede. Pero ya no puede vivir esta vida ni ninguna. Usted no puede reclamar. Usted es amante. Amante. Y le voy a decir una cosa. Algo importante a nivel estadístico es que cuando la relación, cuatro de cada cinco relaciones que empiezan con la amante, la amante va a tener el karma constante en su cabeza de, epa, yo sé que tú estabas así con tu esposa, ¿ahora cómo vas a actuar conmigo? Y probablemente, cuatro de cinco no funciona. No funciona porque sé. Y algo importante, señora, si usted se metió en una relación sabiendo que esa relación estaba así, hay que ver mucho qué está pasando en usted, por qué está metida en la vida. Yo creo que sufre más, sufre más, yo he estado cerca de estas situaciones. Un primo, un amigo mío me ha contado. Lo leí en una revista. Sufre más la oficial, yo creo. Yo creo. Oye, la amante disfruta todo. La amante disfruta, la amante sabe lo que se metió. Yo he visto. Pero mire, le voy a decir algo, yo pasé por esa situación, lo voy a decir, y es en serio, quienes me conocen lo saben. En la famosa canción, cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, ¿y qué fue? Porque por eso dije el karma. Cuando yo lo conocí, y fue en Nueva York, cuando yo lo conocí, él estaba separado. Que estoy separado, que estoy separado, apartamento de solteros, un teatro, o sea, un tremendo actor. Ya yo estaba enamorada, y yo en el momento que me enteré, con el dolor de mi alma, hasta me cambié de ciudad, que es porque me fui a Los Ángeles, lo dejé, porque duele. Y yo digo, es que yo no puedo estar rompiendo eso. Ojo, viniendo de una familia, que mi papá le pegó los cuernos a mi mamá, que él lo sabe, esto es público, yo tengo cuatro hermanos, fuera del matrimonio, ¿cuatro? Y yo, pero tú creías que era lo oficial. Y yo vi a mi mamá sufrir, como cosa no. Es horrible. Pero tú aquí entraste en una relación, sin saber lo que estaba pasando. pero cuando lo supo, te fuiste. Ya va, me tuve que mudar de ciudad, porque si aguanté uno, dos o tres meses diciendo, no, lo voy a cambiar, porque eso es lo que pasa, uno siempre cree que lo va a cambiar el hombre. Y no lo cambia. Y nosotros también a ustedes, no pasa nada, mi amor, no más ustedes a nosotros, nosotros a ustedes también. En el caso del hombre que estaría cambiando, bueno, entonces yo sé que mi esposa probablemente me va a perdonar, porque yo la amo, o en el caso de que el esposo, el amante, se va a quedar ahí porque sabe que yo soy un trofeo. Yo creo que es una flojera, después de que hayas hecho lo que hayas hecho, volver a tu casa, y saber que quién sabe si tu vieja está pensando si te va a perdonar o no te va a perdonar, es una flojera eso. Ya lo terminaste. También personalmente lo he hecho. A ver, yo tengo esta pregunta, porque estamos hablando, obviamente, de quién sufre más, pero al final de cuentas, siempre nosotros como mujeres terminamos odiando a la otra, méndiga vieja que se metió ahí, pero nunca le echamos la culpa al hombre. Cuando él fue el único. Se le da su falo a los dos. Los que más sufren son los hijos, ni las amantes, ni la mujer, ni el marido. A veces es necesario tener hijos para sufrir. Pero tienes menos compromiso, es más fácil poner el cuerno cuando no tienes un compromiso. Ustedes están olvidando a la primera dama, a la esposa. O sea, yo creo que sin duda alguna tienen que entender algo, las dos sufren muchísimo. Vamos a olvidar al hombre, el hombre en otro momento vamos a hablar de él. Y siempre estamos... ¿Por quién fue el infiel? ¿Qué parte no entendieron? ¿Qué parte no entendieron? O sea, la verdad es que no podemos vivir sin ustedes, ya no hagan tanto problema. Las amamos. Las queremos. Y las queremos bien. A todas. Exacto. Por eso quieren hacer felices a todas. Producción, venga, producción, ¿qué piensas? Producción, venga, hombres y mujeres. ¿Qué? Venga, venga, venga. ¿Qué? Bueno, sin duda alguna. Doctora, yo creo que más que el triángulo del amor, deberíamos llamarle el triángulo del dolor. Del dolor. Aquí hay perdedor, perdedor. Y algo muy importante, sí quiero que lo vean. La mujer, la esposa, sufre enormemente, sin embargo, cuando hablamos a nivel social, la esposa tiene una red de apoyo más grande, porque dice, ¿qué? ¿Te hizo esto? ¿Te hizo aquello? No estoy comparando dolores, ¿ok? Estoy comparando es red de apoyo y socialmente quién es más aceptada, ¿ok? Esta persona que es amante, sabe que lo hizo mal. Sabe, el karma la va, en algún momento, la va a comer, ¿ok? Probablemente, todas las veces, si él se llega a quedar con ella, va a entender, probablemente me lo está haciendo a mí. Y además de eso, ella es la que le toca sacrificar lo que implica todo lo que sabe que la primera dama se merece. ¿ok? Usted es la experta. Ella se merece su más, mi amor, porque ella es amante. En los estudios de campo que yo he visto. A ver, muchachos, muchachos, concéntrense, porque ahora lo que me interesa saber es qué dijo usted. Ustedes le hicimos una pregunta. ¿Quién sufre más en un triángulo? Gracias, público. ¿La esposa o la amante? Y el 79% dijo que la esposa. Es el público maravilloso. Ellos saben, ellos saben, la esposa es la que sufre. Producción, por favor, ya. El sufrimiento que la amante no cuenta. Pues miren, déjenme ya nada más por último decirles que esta frase tristemente le queda igual de bien a la esposa como a la amante. Usted no se preocupe, mi reina, usted es lo oficial, lo oficialmente engañada. Arejo. Arejo para los dos. Gracias. Les encanta que les echemos mentiras. Gracias. No sean cuernudos y no anden con cuernudos porque se lo van a hacer a ustedes también. Ándele para que aprendan.